Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo logotipo de la marca automotriz sueca Volvo porque con este nuevo emblema, Volvo da un paso a una nueva era para esta marca automotriz sueca y bueno, siguiendo la tendencia de otros fabricantes automotrices, el nuevo emblema de la compañía automotriz sueca eso quería decir, perdón, que va a estrenar en sus vehículos a partir de 2023 será más minimalista y plano para dar una imagen más innovadora y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, la apuesta casi sin reservas a la electrificación total no es la única tendencia que se ha visto en los años recientes dentro del mundo automotriz incluso más allá de aspectos técnicos existe algo en lo que recientemente una buena cantidad de fabricantes han coincidido un cambio de emblema las alemanas Opel y Volkswagen, así como la italiana Fiat, así como también la Bávara BMW, la surcoreana Kia las francesas Peugeot y Renault o la rumana Dacia han mostrado nuevos logotipos en poco más de un año y todos ellos poseen algo en común apostaron por un diseño plano y minimalista dejando de lado los emblemas tridimensionales y metalizados de otras épocas bueno, una tendencia a la que ahora también se suma la automotriz sueca Volvo que con total discreción y sin ninguna nota de prensa mostró su nuevo logo que sigue la línea de estas otras compañías automotrices dejando de lado la superficie cromada y con profundidad de su famoso anillo con la flecha que ahora pasa a ser completamente plano y de color negro sobre un fondo blanco lo que podrá adaptarse a otras superficies como se ha visto en casos anteriores lo único que se mantiene intacto es la famosa fuente del nombre Volvo ahora sin ningún tipo de rectángulo enmarcándolo como en el resto de cambios de otras automotrices la intención no es otra que ofrecer una imagen más minimalista y por tanto más moderna y adaptada a una nueva era digital y eléctrica bueno, lo curioso es que a diferencia de otras compañías automotrices este nuevo logotipo se mostró sin ningún tipo de bombo en una aplicación en su cuenta oficial de Facebook sin ningún tipo de anuncio según el medio Cardisiac que consultó con fuentes de la marca automovilística sueca este nuevo emblema se presentó con el propósito de armonizar la identidad visual de Volvo Cars y Volvo Group que engloba a las marcas Volvo Trucks, BAS, CE, Construction y Penta por ahora, lo cierto es que no existen cambios en los automóviles porque las versiones híbridas como la del modelo XC40 se mantienen la barra que marca la palabra Volvo mientras que las versiones totalmente eléctricas sí parecen acercarse más a esta nueva identidad con un interior de anillo totalmente plano con color negro con el nombre de esta compañía automotriz en todo caso se habla de que el nuevo logotipo el nuevo logotipo completamente nuevo llegará a los vehículos de la compañía automotriz a partir del año 1023 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!